Estimados visitantes, sean todas, todos y todes bienvenidos a esta ceremonia en un día tan especial para el Museo Nacional de las Culturas del Mundo. Con esta exposición, el museo está celebrando su aniversario número 58. Hace unos años, en una visita inesperada, el presidente del Museo Cabralilla Chirac, Emanuel Casarrerú, vio la magnífica colección de Oceanía en el acervo de este museo, y con enorme sensibilidad y entusiasmo, impulsó el desarrollo de esta exposición, que recibe ahora espléndidas colecciones de este gran museo francés. Hoy rendimos homenaje a las culturas de las islas y el mar del extenso continente azul. El Museo de la Cultura del Mundo de México y el Museo de Cabralilla y el Museo de Cabralilla y el Museo de Cabralilla y el Chirac, a París, compartan una misma ambición, creo, servir el diálogo de las culturas y construir las paserelles entre las civilizaciones, por el medio de los artes. Nosotros somos felices de compartir con el público mexicano las obras emblemáticas de los artes de la Océanía. El Museo de Cabralilla y el Museo de Cabralilla y el salón de 32 800 objetos, 86 de ellos han 역 res 매�aced con las 76 otros chefs-d'oeuvre que provienen de la colección de este formidable musée de las culturas del mundo. No fue fácil de les seleccionar. El mérite en reviene a los dos co-commerciores de esta brilante exposición, Constance de Montbrison y Rafaela Sedrachi. Choyando las obras con precisión y metiendo en dialogo, están paradas a entender lo que hace el lien entre los pueblos de este océano y las culturas de Océanie. Un rapport al espacio que hace de circulación, de contactos, de liaisos entre los visibles, liaisos que son entre los visibles y los invisibles, entre los vivos y los ancestros, entre la tierra y la tierra. Océania, de alguna manera, fue un punto de partida de este Museo Nacional de las Culturas del Mundo que hoy, en su cumpleaños 58, se engalana con esta magnífica exposición. Hacía verdaderamente mucha falta una exposición como esta. Hacía mucha falta porque de verdad es muy importante que, como mexicanos, reconozcamos la diversidad cultural del mundo, reconozcamos que, fuera de las visiones colonialistas, desde la antropología, no hay culturas superiores ni culturas inferiores, solo hay culturas distintas. Ese es, sin duda, el programa académico, el programa cultural del Museo Kebran Lee y también del Museo Nacional de las Culturas del Mundo, que hoy se hermanan con una exposición. Es un gran placer para mí celebrar hoy el 58º aniversario del Museo Nacional de las Culturas del Mundo, cuya actividad central será esta exposición Oceanía, Culturas del Mar e Islas. Esta exposición es también un buen ejemplo de la manera en la que las colaboraciones internacionales, en este caso, entre museos, pueden ser puentes y vehículos de intercambios culturales muy fructíferos. Este espíritu de intercambio y de cooperación se desarrolla en todos los ámbitos de la relación entre Francia y México. No me queda más que felicitar a todas las instituciones y a todas las personas que han hecho esta muestra posible, que disfruten todas y todos de esta maravillosa exposición. Gobierno de México